Miren que si vale la pena, claro que vale la pena hacer la cola para llegar y si tienes suerte y te tocan pues ya fregaste, pero la verdad miren esto está súper sabroso los tacos de nada aquí en el Rosillo con una potencia, muy bueno aquí vamos ya, ya vamos a pagar, yo pensé fíjate que no nos íbamos a pagar, nosotros pagamos para pero dice que va a llevar 200 está limpiecito el aceite, chulada, los famosos tacos, de nada de verdad que sí, queríame que por diolo que le digo que sí, que sí, muy bueno entonces es la primera vez que viene usted también a probar los tacos aquí, pues nosotros también oiga, deben de estar muy buenos porque está muy larga la fila sí, está muy larga, dicen que todos los días es la misma, se llena mucho es un colorón lo que estamos escuchando, le dije a mi compadre, bueno, mire, le voy a decir algo, cuánto tiempo hace ahora la gente, digo de cola pues no sé, más de media hora ¿más de media hora? más de media hora ¿y por qué se enoja uno cuando va a un restaurante acá de caché y que sembró mal más de media hora en servirlo? ¿verdad que se enoja? sí acá se tiene que esperar ¿y aquí te esperas o te esperas? es que mira, supuestamente, o sea, lo bueno vale la pena esperar eso es lógico eso es lógico a ver compadre, usted dígame cuando va a un restaurante y no te sirven en media hora, te estás bien bravo, vea pues sí, compa Lencho, pero aquí no te lo encuentras en ningún lugar del mundo este sabor de los tacos de nada aquí a Hermosillo hay gente que me ha tocado que se desvía de la carretera que va para Tijuana y vienen a comer especialmente aquí yo creo que tienen camañanga revuelta vamos a ir viendo para acá mira como 100 gentes haciendo cola maleno por llevarse unos tacos y el que se forma lo último no sabe si sí se va a llevar tacos porque hay un límite hay un límite y hay muchos que se iban de 100, 100 tacos oye, mira aquí está el que mandamos a hacer cola, mira sí te vas a dar el lugar, dice no sé si sea manteca en lo que lo hacen nosotros pero se ve bien limpio donde está haciendo te digo algo es manteca de puerto manteca de puerto ya me dio el aroma ahí está, mira sí, macizo es que no me dejaste de ver hasta los pastelitos será posible que es que no son tan famosos y estos tacos que la verdad que ahorita sabes que ir a probar esos taquitos cuando lo vi en el platillo cuando grabaron los plebes no hombre dije aquí traigo en el resalido traigo 10 a la quijada te vas a pegarme ahora todavía y le dicen tacos de nada pero no son de nada ahí claro que llevan camañanga sí, estoy viendo la doña que está echándole camañanga revuelta ahí también pastelitos a mí me gusta de eso es que luego, luego vamos a comprar también ahorita para el postrecito ¿de qué es el pastel? de salabria de salabria de salabria ¿cuántos tacos hacen diario ya? muchos 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 ahí te da la respuesta muchos si no hay cuenta cuántos son muchos pues para mí ¿cuántos son chingos? muchos muchos yo también te quiero la gente que está esperando pues son chingos hay muchos que se vayan de 100 agua estuvo agua estuvo agua estuvo agua estuvo no lo tomes ¿qué crees? me pedí disculpas ¿qué pensé que ero usted? no pasa nada la gente que dice que están deliciosos pues yo me imagino que llegaron desde las 5 de la madrugada ¿verdad? ¿y son de qué hermosillo? sí así es ¿y ya se la saben? por eso se vienen súper recomendados ¿a qué hora llegaron ustedes? a las 4 de la tarde desde las 4 de la tarde pues lleguen temprano porque se acaban pero vale la pena la espera ¿qué pudieras decir que es porque son buenos? sabe que tienen saben que tienen que probarlos tienen un buen sazón que van a tener ¿verdad? es que es el sazón de la tortillita son naranjeros oiga es el sazón de la tortillita son de los naranjeros no me traje mi casalca de naranjeros ahorita que andaba aquí pues sí la salsita a mí me gusta eso no, qué bueno qué bueno ¿a qué saben? delicioso es una cosa deliciosa hay que formarse porque le va a ir sí, ya tenemos ya estamos haciendo fila mira, si nos toca la suerte de que alcancemos bueno y si no pues ni modo no pasa nada mañana por las 12 de la mediodía hacer cola a las 4 aunque estemos ahí ¿y usted qué está haciendo aquí a las 2? fueron los primeros a las 4 ahí está eso seguro que llegan a las 4 y van a estar bien lo bueno es que el clima está todo ahorita oiga Maleno como dice el compa debe estar limpiecito el aceite está limpiecito es que es manteca yo creo no no, no, no es que tiene la esta tiene mucho que ver donde se fríe que esté limpio que no se haga el cochambre que no se haga aprieto el aceite huele bien y huele, huele sabre y estamos en la falda del cerro de la campana y ahí está miren ahí está el cerro ahí se cuenta que es el sentinela de hermosiva ahorita que empieza a echar tacos para que veas como lo echa es la fama aquí para que eche los tacos de rápido oye hay una pregunta échate y si no alcanzas no, ni modo viene mañana o te le acercas a uno de los que pidieron de 100 y le dices da un poquito ah, o sea que no hay límite ya llevan para llevar no, no hay límite el secreto tiene que comprar para comerte aquí para llevar porque por el camino se bajan estos son los de nosotros 60 tacos 60 tacos como que le sobran 10 ahí va ya ve por qué le decía vámonos temprano porque da canija la cosa pues yo creo que ahí mi amigo como que dijo hey son los míos si mi modo mira si no alcanzamos no pasa nada lo único a ver a ver como está eso que dijiste no pues en personas mira sin menos panza mariquero estoy menos panza oye pero que andas haciendo en Hermosillo tú con una casaca de los cañeros si eres de Ruiz Cortines si la gorra también como está la chingadera los algodoneros les gusta mucho el jugo de caña ya lo he visto todo está bien todo está bien el mariquero el mariquero de wasabi Vaya tiñato ni monos que le vamos a hacer le echaron unas 2 salsas de las 3 en las 3 agarra agarra agárra agarra 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 m男 sí mira 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 ahorita me agarra uno hasta me dan ganas de agarrarle yo también agarra 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 aprovecha, ya sabes va a estar al lado también sabe la boca muy bueno si se come un paco se le antoja jajaja si vale la pena la fila es el éxito ahí está otro panzón si gusta cómetelo cómetelo a ver no súper recomendado muy bueno le voy a dar un 10 a la doña porque no le echo cebolla ese es el éxito eliminar el sabor de cebolla eliminado el sabor de cebolla para los de la verdad está muy bueno súper recomendado por eso para juntar todos los días esta cola no es fácil no es fácil así que yo me voy contento voy a probar los cajitos están bien sabrosos y miren el caldito me lo voy a empinar ay 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 que bueno